María Soledad Vela. Gracias, Presidenta. La Comisión ha hecho importantes esfuerzos para lograr que este Código Orgánico del Ambiente recoja las propuestas de varios sectores del país e irlas también conjugando en un importante cuerpo normativo. Entre estas propuestas están las de varios prometeos ecuatorianos que llegaron al país a trabajar, a investigar y a entregar sus conocimientos. Una de las propuestas recogidas y expuestas por prometeos ecuatorianos, entre las cuales el Grupo Parlamentario de Población y Desarrollo realizó las gestiones para desarrollar este código, fue un tema muy importante, como es la acidificación oceánica, entre otros temas que se han recogido en el mismo. Quiero realizar observaciones puntuales para fortalecer ciertos temas. Uno de ellos es el enfoque de la necesaria conectividad que debe haber dentro de los ecosistemas. En el artículo 60 es necesario que se fortalezca y se entienda que los corredores de conectividad no deben estar sólo priorizados para áreas naturales protegidas, sino que deben ser creados y aplicados a todas las acciones humanas que generen fragmentación de los paisajes, entre ellos las carreteras, en muchas de las cuales creo que nosotros hemos encontrado y vemos varias veces que vamos por ellas, animales muertos en las mismas. Esto no es nuevo. En Europa y Estados Unidos vienen creando corredores de conexión sobre varias carreteras con el fin de evitar no sólo accidentes, sino de crear espacios que permitan circular a la fauna entre un lado del paisaje y de la carretera al otro. Por lo tanto, sugiero en el artículo 60 incluir un inciso con el siguiente texto. Los planes de mejoramiento y construcción de vías, caminos y carreteras deberán incluir en sus diseños corredores de conectividad que eviten la fragmentación de los paisajes y generen las condiciones técnicas necesarias para que la fauna silvestre pueda transitar sobre los mismos, evitando, como digo, esos animales que nosotros a veces vemos en las carreteras. Otro tema que debe fortalecerse en este código es la introducción de las especies exóticas y creo que podemos fortalecerlo de manera importante porque hemos visto cuando se introducen los problemas que han causado y hay especies introducidas que todavía no sabemos cuán graves pueden ser los daños ocasionados a los ecosistemas. Por ejemplo, el tema de la cobia, un tema, una especie introducida para la cría en granjas flotantes en el mar, de los cuales hay reportes de escapes, pero todavía no sabemos el daño que esos escapes puedan causar en los ecosistemas. Entonces, creo también que deberíamos preguntarnos qué sentido tiene permitir la introducción de especies exóticas a un país que tiene la mayor diversidad en el mundo y la idea es no permitir que se introduzcan, pues estas introducciones no generan incentivos para que se investigue a nuestras propias especies, cómo pueden mejorar en los ecosistemas, cómo pueden mejorar en nuestra alimentación. Y también mi sugerencia es para fortalecer el artículo 67 que habla sobre esto. Y sugiero que el artículo 67 quede de la siguiente manera. Artículo 67, regulación de las especies exóticas, queda prohibida la introducción de especies exóticas que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. La introducción al territorio nacional y el manejo de las especies exóticas será excepcional y sólo podrá realizarse en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Autoridad Nacional Ambiental con informe a la Asamblea Nacional, el cual deberá contener, entre otras especificaciones técnicas, una evaluación de riesgos sobre los posibles impactos a la biodiversidad. Si los criterios técnicos sobre el potencial reproductivo de las especies exóticas y su adaptabilidad para convertirse en especies invasoras son positivos, no se permitirá la introducción de la especie. Y el último inciso, dejarlo tal como está el manejo, importación y solicitud de introducción de especies exóticas, incluidas las domésticas, se lo hará conforme al principio de precaución consagrado en la Constitución y en concordancia con la normativa sanitaria vigente del país y las disposiciones contenidas en este código. Este es un código histórico que nos permite garantizar los derechos de la naturaleza, los derechos de nuestras especies, los derechos de los animales y una convivencia pacífica. Por lo que felicito a la Comisión y espero que se puedan recoger estas observaciones que estoy realizando. Gracias.